Muy buenas tardes a todos, a todas, presidente Andrés Manuel López Obrador, Octavio Romero, director de Petróleos Mexicanos, Rocío Nale, gobernador electa del Estado de Veracruz, gobernador de Tabasco, Carlos Merino y gobernador electo de Tabasco, Javier May, a todas y todos los que nos acompañan, almirante, secretaria de Gobernación, licenciado Barlet. Decían que no iba a ser posible construir un aeropuerto en tres años. Ahí está operando el aeropuerto Felipe Ángeles y otro aeropuerto, el de Tulum. Decían que era imposible hacer mil quinientos kilómetros de tren de pasajeros y ya están funcionando mil kilómetros y en pocos días estarán funcionando todos en el Tren Maya y el Interoceánico. Decían que era imposible que todas y todos los adultos mayores tuviesen una pensión y hoy es una realidad junto con todos los programas de bienestar. Decían que no podía aumentar el salario mínimo y hoy está al doble y al triple en la frontera. Decían que no se podía construir una refinería y hoy inicia operaciones esta majestuosa obra de ingeniería civil, petroquímica, petrolera. Con voluntad, con tesón, sin corrupción y mucha convicción, el presidente López Obrador nos ha enseñado que todo es posible. Felicidades a todas y todos los que participaron en esta obra. Es un orgullo ver cómo las y los ingenieros trabajadores mexicanos han logrado esta hazaña para que nuestro petróleo sea procesado de forma racional y no sea vendido al extranjero, se fortalezca la soberanía energética y con ello la soberanía nacional. No podemos olvidar que durante 36 años de modelo neoliberal el objetivo siempre fue la privatización de nuestro petróleo, de Pemex y de CFE. No podemos olvidar que esos gobiernos de manera irresponsable sobreexplotaron el yacimiento de Cantarell, llegando a producir 3.4 millones de barriles diarios con el objetivo de venderlo al extranjero. Mientras abandonaban la refinación y en un verdadero acto de irresponsabilidad, bautizada con la palabra eficiencia, comenzaron a importar gasolina, diésel, turbosina y gas LP. Eso sí, hablaban de evitar emisiones, de hacer una política de transición energética mientras producían más petróleo y recibían ingresos extraordinarios que no se vieron nunca reflejados en obra pública importante. Hoy, en cambio, ya lo vimos, se producen más de 1.8 millones de barriles diarios y se hace una política para procesarlo todo en nuestro país. Es decir, se rescató la producción nacional, disminuyendo incluso la deuda de Pemex. No vamos a olvidar nunca que nuestro movimiento creció defendiendo nuestros recursos naturales, nuestros recursos energéticos. Es más, así conocí a la hoy gobernadora electa de Veracruz, a Rocío Nalde. En el 2008 nos movilizamos con las brigadas de mujeres, las llamadas Adelitas del Petróleo, para evitar el avance de la privatización de petróleos mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. No olvidamos que prometieron construir una refinería y se quedaron en media barda. Desde el inicio del periodo neoliberal, el objetivo fue privatizar todo acompañado de una enorme corrupción. Decían que era para salvar a Pemex y CFE, pero en realidad los endeudaron y los saquearon. Violando la Constitución, promovieron contrataciones y mercados paralelos ilegales que le hicieron mucho daño a un sistema que se había creado a lo largo de muchos años y de decisiones valientes, como fue el caso de la expropiación petrolera y la nacionalización de Comisión Federal de Electricidad. En 2013 lograron cambiar la Constitución para avanzar en la privatización de nuestros recursos naturales y de las dos grandes empresas que le habían dado progreso a la nación. Decían entonces que nosotros queríamos volver al pasado, pero en realidad ellos fueron los que regresaron al porfiriato. Eso lo escribí en un texto en 1999. Pero en 2018 el pueblo de México despertó y dijo basta y casi seis años después podemos decir que se ha rescatado nuestro petróleo y las dos grandes empresas, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Estudié el doctorado en Ingeniería en Energía, pero más allá de lo técnico, siempre defendí la soberanía energética. No sólo por convicción, sino también porque en todos los textos, contrario a lo que se piensa, la soberanía energética es esencia de una política del desarrollo. Por ello, este día es propicio para refrendar mi compromiso de que nuestro gobierno va a continuar con el legado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que seguiremos impulsando y defendiendo la soberanía energética de México. Vamos a continuar fortaleciendo a Petróleos Mexicanos, ese orgullo nacional que nos heredó el general Lázaro Cárdenas y que nos devuelve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Seguiremos avanzando en la eficiencia de las refinerías actuales para todavía más, queda un 2 por ciento, la reducción de importaciones de gasolina y diésel. También seguiremos impulsando la petroquímica y la industria de los fertilizantes, como ha iniciado el presidente. Continuaremos fortaleciendo también la Comisión Federal de Electricidad. Esto ayuda, pues no aumentarán, lo digo desde aquí, en términos reales los precios de ningún combustible ni de la electricidad durante nuestro gobierno. Además de fortalecer a Pemex y CFE, ya tenemos también un plan de largo aliento para aumentar la producción de energías renovables, siempre defendiendo la soberanía nacional. Todos debemos entender, todas y todos en nuestro país, que a nadie le conviene la debilidad de nuestras empresas energéticas. Por ello es un error considerar que la generación eléctrica de CFE y la producción de petróleo y refinación de Pemex se cataloguen como monopolios. No es monopolio la producción soberana ni la de nuestras empresas. Y que se les trate igual que cualquier empresa en el mercado. Por eso la reforma constitucional que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para bien, México dejó atrás el modelo neoliberal y camina por una senda que está sustentada en nuestra historia y nuestra grandeza. La senda de la economía moral, de la prosperidad compartida, la del humanismo mexicano, la de por el bien de todos, primero los pobres. Y no por nada. Así como decían que era imposible construir una refinería, decían que era imposible ganar la elección con 30 puntos de diferencia. Y el pueblo de México demostró una vez más que quiere seguir con el destino de la Cuarta Transformación de la Vida Pública. La prioridad cambió. Antes el gobierno servía a unos cuantos. Hoy y mañana el gobierno de México está al servicio del pueblo y del interés supremo de la nación. En su libro Gracias, el presidente López Obrador, relata en el capítulo del humanismo mexicano, esto lo he contado varias veces, pero es que es muy emotivo. Cuando habla del presidente Juárez, cómo no se venció frente a la intervención francesa y llevaba en su carreta los más importantes documentos de México. Dice en su libro que en esta carreta llevaba la dignidad de la nación. Hoy podemos decir con fuerza y alegría que el presidente López Obrador le ha devuelto la dignidad a nuestro pueblo y la dignidad a la República. Por ello, entre otras cosas, este 2 de junio pasado, el pueblo de México le dijo también gracias. No vamos a defraudar, llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia los principios de nuestro movimiento. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo y seguir fortaleciendo a nuestro México como un país soberano, libre e independiente por el bien de todos y por el bien de todas. ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva Petróleos Mexicanos! ¡Que viva México! Decían que no iba a ser posible construir un aeropuerto y ahí está el AIFA y el aeropuerto de Tulum. Decían que era imposible hacer 1.500 kilómetros de trenes de pasajeros y ahí está funcionando el Tren Maya y el Tren Interoceánico. Decían que no se podía construir una refinería y hoy empieza operaciones esta majestuosa obra de ingeniería civil. Así, así lo proclamó nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum. Así de claro, se cuidará, se respetará, se velará por la soberanía de México. Somos afortunados todos los mexicanos porque desde que comienzo la cuarta transformación hay progreso, hay bienestar, hay programas sociales, hay apoyos para los adultos, hay becas para los estudiantes, hay desarrollo, creación de infraestructura, telecomunicaciones. Somos muy bendecidos, afortunadamente queda en buenas manos nuestro México después de que se va un gran, un gran presidente. Queda en buenas manos la doctora Claudia Sheinbaum. Somos benditos, somos afortunados y que siga la transformación. Que viva México, que viva AMLO y que viva Claudia Sheinbaum. Que vivan las mujeres también.